Las cargas de lo que viene tienen que ser compartidas, tienen que ser compartidas en desastre social, lo tienen que pagar los que se la llevaron en pala todos estos años. Hay que poder convivir en la disidencia del frente de todos, no puede ser que en dos años no lleguemos juntos a las elecciones. El pacto social que tenemos que construir también implica sostener el bloque político que derrotó a Macri en octubre. Hay que encapsular el matrismo para que, como dice Itay, no vuelvan en cuatro años con otro relato de mierda que nos va a destruir. Hay que encapsularlo y para eso hay que mantener el bloque político del frente de todos, pero con lo indelegable y con lo innegociable. El tiempo es superior al espacio. Compañeros, los pueblos siempre resplandecen en medio de la muerte y aunque sea romántico tenemos que creer en eso y tenemos que tener mucha fe y mucho amor en nuestro pueblo. Así que, eso.